Yo no tuve la culpa Dile que ni en cuenta en la vida te hacía Por culpa del destino la casualidad No es culpa aquel día Él no llegó a la cita que le regalaste como tantas veces Y que te enamoraste de mí aquella tarde Eso él no le parece Yo no tuve la culpa Tú me preguntaste solamente la hora Son las seis con catorce Contesté sonriéndole a aquella señora Y desde aquel instante Tú fuiste la dueña de toda mi vida Y ahora es inconstante Quiere que te deje Eso ni me lo pida Porque sin ti mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando No necesites flores para conquistarte menos el dinero Yo te gané a la buena con un par de besos tiernos y sinceros Aunque sin tu permiso Aunque sin tu permiso yo sé que en el fondo no te disgustaron Y para su desgracia Y para su desgracia sin pensarlo Yo te sigo amando Y ahora sin ti mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando